Asumió un papel vital Modric ofreciéndose como siempre y dejando en cada jugada destellos de calidad Aquí el amago es magnífico, Benzema por su gol le tendrá que invitar a un café El ayudo que han dado los medios, sobre todo Modric, por este partido fue muy muy importante Él veía todos los espacios que el portero del Betis no, esa fue su reacción al gol de falta de Bale Del Betis destacamos esta jugada, Baptistao por la derecha se topa con Di María y le regatea así Esas botas verdes pusieron este centro que Rubén Castro no alcanza a rematar Lo mismo le pasó a Morata en la segunda parte, con 0-4 en el marcador Bale no le da precisión con su pierna derecha En esta jugada vemos como el Madrid comina con fluidez, Xavi con Illarra y toques rápidos, movimientos rápidos Como el desmarque de Cristiano en esta jugada ensayada, más que ensayada fue un ensayo El Betis de cabeza genera peligro tanto en una portería como en la otra Este gol se anuló a Benzema, por fuera de juego lo dejaremos en polémica Porque el balón salía de este rechace, Benzema y Cristiano hacían la misma jugada para batir a Andersen Benzema a este palo y Cristiano al otro, más desviado salió el de Marcelo Rápido en el control y la volea directa a la cámara Más directo fue este, el golpeo de Di María Paramos la imagen para apreciar la distancia Golpeo seco y duro Y desde esta toma vemos que Andersen llegó a tocar ligeramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!